Vamos a escuchar un tema muy especialmente a esta hermosa dama de sus 90 años y nuevamente gracias a todos ustedes por venir y compartir este momento tan especial. ¿Cómo te pago? Es el nombre de este tema. Voy a apagar un poquitico del micrófono, arribito, un poquitico y el monitor un poquito así ya. Ahí, ok, ok. ¿Cómo te pago, mi reina bella? ¿Cómo te pagamos? Dale para ver. La única mujer en esta vida que me ha dado todo. ¿Cómo te pago? Por lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Ay, dime cómo te pago. Por lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Antes te decía mamá y ahora te digo mamá. Gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Madrecita de mi vida, tú no te me vayas jamás. Porque voy a llorar y voy a llorar. Si tú te me vayas. ¿Cómo te pago? Todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Ay, dime cómo te pago. Todo lo que mereces. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Ay, dime cómo te pago. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Ay, dime cómo te pago. Rosa, rosa y pala que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. En televisión. Estaba el club de los cachorros. Ya andan en los tigritos, cachorros. Más chiquitos que los tigritos. Por aquí, mi amor, por aquí. Qué felicidad, qué honor. Por aquí, mis amores. Están nerviosas. ¿Qué pasa? Kimberlin, Mayerlin, Jesserlin, Ruberlin, Carmellin. Y por aquí, yo toqué la mayolín. Riquitín. Fuerte aplauso para la cabecera. ¿Qué está tomando el ron, muchachos? Se echando bronca. Se echando bronca. Aquí están todas las muchachas. Fuerte aplauso para el ballet de Marlon y Félix. Oye, vale, pero ese es un fuerte aplauso. Eso sí se me deja un fuerte aplauso, pero a mí me encanta así. ¿Ok? Qué bonito, qué bonito. Aquí están, hermosa dama. Me quiero quedar con una. ¿Con cuál? Con todas, chica. Hasta contigo también. Sí, contigo. Están ahí contiendo. Romina, ¿está Romina? No te pongas a llorar, que estás con tus amiguitas. Bueno, señores, ya, preparados. Mátalo, Mayim, búndigo, Manobla, dale. Y esa palma, ustedes con la palma. Yo puedo con la palma. Y el gobierno tiene fuerza. Tú también, manito. Vamos, aplaude, vamos. Aplaude, aplaude. Ay, tú terminas, quieres aplaudir, eh. La sopita, la sopita. Todo el mundo aplaude, aplaude aquí. Va, 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 va. Es que está la dinámica, la dinámica, la dinámica. La dinámica está lloviendo, lloviendo. Va, 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 va. Tú tienes una cosa, ¿te sabes qué? Tú tienes una cosa, ¿te sabes qué? Me encanta. Ajá. Me encanta. Eso. Tienes una cosa, ¿te sabes qué? Escucha. Tienes una cosa, ¿te sabes qué? Me encanta. Eso. Me encanta. Me gusta. Me gusta cuando bailas, como te mueves. Me gusta ganar y gritar. Cuando ya lo vacican. Tú tienes algo que me encanta, que me apete la garganta, que me sube, que me baja, que me enciende, que me agraza. Cuando me miras. Escucha, ¿eh? Cuando me miras, cuando me miras. Vamos a ver, dice. Me encanta. Es sin dar vida. ¡Duro! Me encanta. Y cuando bailes. Eso. Aguanta ahora. Va, 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 va. Va, va, va. Va, va. Vamos a ver, va. Va, va. Ya te voy a hablar. Ya te voy a hablar. Ya te voy a hablar. ¡Ay, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya! Tú tienes una cosa, ¿te sabes qué? Tienes una cosa, ¿te sabes qué? Tienes una cosa, ¿te sabes cómo dices? ¡No me encanta! ¡Rocina! ¡No me encanta! Tú te cobrinas, cómo te mueves, que tú te ven la linda, cuando te atreves. Tú tienes una cosa, ¿te te pide? ¿Qué te va, qué te va, qué te va, qué me sube, qué me paga, qué me siente, qué me apaga, todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba? ¡No me encanta! ¿Qué te va, qué te va, qué me paga, qué me paga, qué me sube, qué me paga, qué me sube, qué me paga, qué me sube, qué me apaga, todo aquello que buscaba, lo que yo... ¿Cómo dices? ¡Rocita linda! ¿Qué te va, qué me paga, 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 qué me paga. y si me hambrientas con el ballet de Mario un fuerte aplauso tremendo lo que dice mi tío no, tiene razón es un potilipo una cilindra estrella de mar es un potilipo es un potilipo es un potilipo y hasta puedo encontrar muchos nuevos de la fantasía unos ojos bañados de luz solo un motivo unos labios queriendo besar solo un motivo de amor y me traigo mirándote aquí y encontrándote con los motivos no, 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 no años que tengo y 29 años de carrera haber conocido a tanta gente linda, bella y hermosa como los son los teos, mis amigos, mis padres y mis hermanos. ¿Duro su? Vaya los de luz. En el cuarto de mi abuela, ya me lo busco. ¿Cómo dice? Por su lado, por su lado, por su lado, por su lado, por su lado. Y encontrándote, tanto de mí, que mi motivo mejor es recibir. Y me llevo, mirándote a mí, y encontrándote, tantos motivos. Yo concluyo, que mi motivo mejor, eres tú. Eres tú. Eres tú.